Muy bien, nosotros continuamos aquí en Sentimiento Andino, tu guía Perú, a través de Cablevisión Perú. Cable más internet a un precio justo. Y bueno, el día de hoy vamos a presentar a un amigo muy especial. Él nos visita desde Huancabelica. Estamos hablando de Eduincito de Paucara. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa Sentimiento Andino. Gracias, Diana. Sentimiento Andino, tu guía Perú. Gracias. Bueno, su amigo Eduincito de Paucara desde Huancabelica para presentar nuestras canciones, nuestros éxitos que veníamos trabajando siempre. Nada más para invitar que viene pues nuestro concierto aquí en la capital Lima en mes de marzo, 14 de marzo. Carambas. Así es, en el complejo Santa Rosa. Así es que todos los amigos quedan cordialmente invitados. ¡Arriba, arriba el oracito! Para ti, tu guía Perú, compañero. ¡Arriba, arriba! ¡Ahora sí! Sentimiento Andino. Lo máximo. Desde Huancabelica para ti, Perú. Eduincito de Paucara. ¡Vos! ¡Porque somos los consagrados del Perú! ¡Y aquí está el gran, el Luisito de Paucara! ¡Para tu corazón, con cariño! ¡Salud, salud! ¡Vamos! ¡Ventro a ese amigo de Huancabelica! ¡Haya cucharía! ¡Gracias! ¡Falca Producciones Internacional! ¡Y nos vamos por todo el Perú! ¡Y así bailamos! ¡Con los consagrados del Perú! ¡Los chibolitos! ¡Hacias! ¡Falca Delicanos! ¡Gosta Delicanos! ¡Gosta Delicanos! Cerveza, más cerveza Quiero tomar, quiero brindar Hasta no saber quién soy Cerveza, más cerveza Quiero tomar, quiero brindar Hasta no saber quién soy Tomar y tomar Por eso, amigo, déjenme tomar Déjenme beber En este vaso de licor Quiero acabar con mi mamá Por eso, amigo, déjenme tomar Déjenme beber En este vaso de licor Quiero acabar con mi mamá Eso sí, vamos a bailar Déjenme tomar Déjenme beber Con cariño, con cariño Quisiera tomar y tomar Y no recordar Me lo dice Edwincito de Paucaerá Y así bailamos En todo el Perú, gracias Amigos de Huancabelica La gente de Cusco La gente de Andahuayla Sí, sí, sí El Serre Quinto El Gran Maestro Alex Curibaco Los Teclados de Javier Escobar Dale Suavecito, suavecito Vamos ahí Cerveza, más cerveza Quiero tomar, quiero brindar Hasta no saber quién soy Saludos a la cervecita El Bencito Cerveza, más cerveza Quiero tomar, quiero brindar Hasta no saber quién soy A ver lo que entendamos Pero fuerte Por eso, amigo Déjenme tomar Déjenme beber En este beso de licor Quiero acabar conmigo Por eso, amigo Déjenme tomar Déjenme beber En este beso de licor Quiero acabar conmigo Vamos a bailar En este beso de cerveza Quiero tomar, quiero tomar Saludos a la venga Saludos a la luz Brindemos ya poder ¡RICO! En este beso de cerveza Quiero tomar, quiero tomar Saludos a la luz Brindemos ya poder ¡Eso sí! Y arriba en las manitos Y arriba en los bracitos ¡Ahí! Ahora sí A bailar, a bailar, a bailar ¡Vamos! ¡Sabecito! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vueltecita! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vueltecita! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vueltecita! ¡Vuelta, levántate, levántate! ¡Vamos! ¡Siga bailando! ¡Siga gozando! ¡Siga bailando! ¡Sí, sí! ¡Con los dos sagrados del Perú! EloCO ¡El Wincita de Bougarada! ¡El lunes de nosloccos! ¡Y conquistando el corazón de todos los peruanos! ¡Bienvenido, Andino! ¡Internacional! Zapatteadito, bien bailadito Zapatteadito, bien bailadito Zapatteadito, bien bailadito Ey, ey, sí, sí Toma, toma, rico Falca Producciones, no vamos por más Así no más Alegría, sí Eso sí Porque llegaron los consagrados del Perú Para ti Y aquí está Había mi historia Y la grana El Luisito de Paucara Juan Cabelica no tenía que ser Sí, sí, sí Sentimiento andino Internacional Y así lo vamos bailando Vuelve por mí Regresa por favor Estoy llorando por tu amor Ey, sí Que vuelve a mi lindo Vamos, dícete Y tu cariño, tu presencia me hace falta Tu cariño, tu presencia me hace falta Allá voy, allá voy, allá Y lloro en silencio Sin llorar en silencio Y cuando me acuerdo de tu amor Ey, sí Y sufro solita y frío Solo, solito Y cuando miro tu retrato en mi cuerpo Cuando miro tu retrato en mi cuerpo Te vuelve a ver Regresa Regresa por favor Estoy llorando por tu amor Como tu eres Como tu eres Para todos los corazoncitos enamorados Corazones decepcionados Sufridos Así como tu Así como tu Así El minisito de poquera Cántale pero sin llorar Como dice Ahora, ahora Oye Te envuelve Te envuelve Amor mío Regresa Estoy llorando por tu amor Ey, sí Te envuelve a mi lado Tu cariño, tu presencia me hace falta Tu cariño, tu presencia me hace falta Eso Y lloro en silencio Y cuando me acuerdo de tu amor Sofro solitario Y cuando miro tu retrato en mi cuerpo Cuando miro tu retrato en mi cuerpo Eso es otra cosa Si tu volvieras a mi lado Te amaré hasta el final Ay, escucha, nada de mi amor Te amaré hasta el final Sí, sí Si tu volvieras a mi lado Te amaré hasta el final Ay, escucha, nada de mi amor Te amaré hasta el final Eso sí La mano se arriba Ey, ey Los brazos se arriba Sí, sí La mano se arriba Ey, ey Los brazos se arriba Los consagrados del Perú Llegando a todos los rincones de todo el Perú Gracias Sentimiento Andino Vamos a bailar La gente bonita de Ayacucho Nos vamos a bailar por todo el Perú Con cariño, con cariño, con cariño Con cariño, con cariño, con cariño Eso, 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 sí Eso, 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 sí Eso, 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 sí Consagrados, a ver Consagrados del Perú Consagrados del Perú Consagrados del Perú Qué bonitos Haciendo la música Juan Cabellicanos Siga, 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 siga bailando Eso sí Eso, gracias Si siente la noche, la tarde espectacular Con los consagrados del Perú Gracias Un abrazo